¡Hola! Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Oh My Game Retos Divertidos Somos tus amigos Libby y Chiqui Y si eres nuevo o nueva en este canal y aún no te has suscrito No te lo pienses más Suscríbete Para una triple diversión Y no olvides darle a la campanita Pero tienes que darle a la opción Todas Si le das a la opción todas Youtube te notificará todos nuestros vídeos A ver Libby, estoy preparando aquí un juegazo Un juegazo Un juegazo Hacía muchísimo tiempo que no volvíamos a jugar Nos encanta ¿Qué juego es? Nos lo habéis pedido muchísimo Se trata de Ultimate Chicken Horse A ver Este juego es muy chulo Libby, mira, yo voy a elegir el caballo Vale, pues yo Tienes que pulsar la A Pulsar la A Sí Y ahora con el puntero Elige al Chicken, ¿no? Chicken Horse Chicken Horse El pollo El pollo con una pata El pollo con la otra pata Si a mí me gusta cantar la canción del pollo ¿Quién pide que no sea un palomo? Si no sería palomín, mí, 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 mí Este Este no, este es El pollo El pollo con una pata El pollo con la otra pata A ver, Libby, venga Venga, vamos aquí a la azotea Vente aquí a la azotea Vamos Azotea Azotea Vale Empezando la fiesta Fiesta Es como un parkour Sí, es como un parkour Pero hay trampas ¿Y quién pone las trampas? Nosotros Nosotros Venga, me toca, me toca Venga, me toca Venga, me toca Pollo 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 La moneda es la meta Venga, la moneda es casi aquí Venga, ahí es la meta Para el que llegue se la lleva Vale Así Venga Venga, ahí ¿Quién ganará? Ah, otra vez, otra vez Ah, más moneda No, pero yo voy a elegir algo de esto, ¿no? Vale Para tener un poquito más fácil llegar Venga, vale Vale Este lo pongo Pongo, pongo Yo voy a poner la moneda aquí en la meta El que llegue se lo lleva Así llegaremos Bueno, lo voy a poner aquí por si acaso no hubiera Por si no caemos o qué Sí, por si acaso no hubiera tanta Vale Es que a lo mejor no llegábamos Venga Venga Chiqui, avanza Chiqui, avanza Uy, el pollo con una pata El caballito Ay, ay, el pollo Libby, espera, espera lo que tú has puesto Chiqui, ¿por qué nos has esperado? Porque quería que llegaba Venga, salta Ay, pollito Salta, salta Ay, qué pico Ay, qué pico Ay, pollo, pollo Pollo, pollo Casi, casi, casi A ver, realmente creo que tengo ventaja Me cachis Porque es que te pones muy nerviosa Cuando crees que lo vas a conseguir Te pones nerviosa Me voy a poner esto Qué nervios Venga, yo Este Venga Este da la vuelta Este da la vuelta Venga, tenemos que llegar Tenemos que llegar Venga, aquí tuve problemas Pues, venga, lo pongo aquí Y yo también tuve problemas Uy, ahí, chiqui Me voy a coger más monedas Monedas, monedas, monedas Y el que llegue triunfa El que llegue se lleva todas las monedas Triunfa Mira, otra aquí Venga, monedas Venga, vamos Caballito y el pollito ¿Por quién votas? ¿Team pollo o Team caballo? Team caballo Team caballo Team, 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 team Team, 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 team Me lleva cada monedita ¡Ay, ay, 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 ay! Team caballo con cuatro moneditas Ay, qué risa de juego Es muy bueno Y el Team caballo ¡Oh, my game! ¡Oh, my game! ¡Qué adelantón! Las monedas dan mucho Las monedas dan mucho Te lo dije, te lo dije Ay, tengo que ponértelo difícil ¿Qué hago? ¿Qué harás, Libby? Para que yo no llegue Pegamento pegajoso Pegamento pegajoso Otro mentirador ¿Dónde se pone esto? Ahí, ahí, ahí Pegamento pegajoso ¿Esto qué es? ¿Qué hago en el reloj? A ver qué es lo que es ¿Y esto qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál pongo? Este, venga, este Otra puerta Otra puerta Venga, voy a poner el reloj aquí Aquí, para Aquí Mira, si pongo esto aquí Llegará esto menos lejos Yo lo voy a poner ahí Venga, ya, así Venga, voy Pim, 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 pim Tengo que Tengo que intentar ir rápido ¡Ay, qué rollo! ¡Ay, me quedo pegado! ¡Me quedo pegado! ¡Wii, wii, wii, wii! ¡Ay! ¡Ay! Es que es complicado Es que encima, además de que es complicado Tienes que intentar llegar antes que el otro Es complicado Porque si no el otro se lo lleva todo Claro, claro Mira, esta florecilla creo que es malvada Vale, y este, este, venga Venga, voy a poner aquí la florecilla La florecilla malvada ¿Lo pongo aquí? Venga, ponlo ahí Venga, aquí Vale Y ahora ¡Guau! Más cosas Mira, los ventiladores están chulos A mí me ayudan Venga, yo voy a poner esto de pinchos Yo quiero ventilador El ventilador me ayuda Aquí, aquí, aquí Que es donde me caí antes Venga ¿Puedo? ¿Puedo? Ahí Ahí, ahí ¡Ay, por favor, vamos! Ahora sí, el caballito ¡Pollito, vamos! ¡Corre, corre! ¡Ay, ay, ay! Me quedo pegado Me quedo pegado, wii Venga, Libia Que tú puedes Tú puedes llegar Me quedo pegado, wii Cuidado, cuidado ¡Ay, ventilador! Cuidado con la florecilla ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, has parado el tiempo! ¿Y qué consigo con eso? Pues nada, porque como yo no echaba ¡No hay monedas ahora! Venga, vamos ¡Guau! Chiqui, antes con las monedas triunfado, chiqui Sí, sí Libi, pues debería de salir más monedas Pues claro Mira, esto Porque así cojo una moneda y gano Esto es malísimo Estos pinchos Te pinchas y te mueres Venga No me fío, no me fío Es que los pinchos son muy traicioneros ¿Serás capaz de remontar el poquito? Venga, los pinchos no me fío Venga Esto Voy a poner esto aquí Mira, para ponerlo más fácil Vale, yo este aquí Aquí por en medio Por si, por si, no sé Venga, otro ¿Cuál elijo? Este, este con pegamento Este me gusta El del pegamento me gusta Venga Voy a poner este aquí Venga ¿Dónde lo puedo poner? ¿Aquí? ¿Aquí pegado? Yo no sé por qué ponemos tantas cosas en este lado Cuando nos matan antes Ah, ahí está bien Porque en la meta Si te quedas pegado en el pegamento Me da tiempo a mí de llegar Porque tú eres muy rápido ¡Ah, el pollo! ¡El pollo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pobrecito! Que se ha quedado ahí en la gloria ¡Ay, ay! ¡Me lo he fallado! Mira, soy a un punto de ganar Pero todavía no has ganado, chaval Todavía no has ganado Venga ¿Serás capaz de remontar el pollito? No me daré por vencida Creo que no, Libby Creo que es muy complicado Te voy a poner trampas aquí Muchas trampas Venga Aquí, venga Cuidado que aquí El que llega a la meta Le pueden dar un puñetazo, eh ¿La flor para qué servía? Porque te da un puñetazo Si estás cerca Chiqui, te tengo que poner trampas Pero lo malo es que Si te las pongo a ti Me las pongo a mí Claro, claro, claro Venga, no, este Este es por aquí abajo Venga, por aquí mismo Venga, vamos ¡Guau! ¡Ay, no me deja! No, te deja, no te deja No, ¿por qué? A lo mejor tienes que ponerlo Encima de una superficie, Libby Ah, vale, puede ser A ver Ahí Venga, ahí mismo Preparados, listos Que comience la función ¡Uy, uy, uy! Libby va a tope, eh Libby va a tope Libby va a tope Libby, Libby, Libby ¡Cuidado! Libby, Libby ¡Ay, ay, ay, ay! Mira, y encima te ha dado un punto Porque he caído en una trampa tuya ¡Yupi! Esa es la energía del suscriptor No darle apoyo a Libby, por favor ¿Cómo que no? Dale apoyo a Libby Que ya tiene gusto de ganar Chiqui, con las monedas triunfado Eso no tiene mérito ¡Ting horse! ¡Ting horse, por favor! No, ¡Ting pollo! ¡Ting pollo! Mira, en vez de Tim pollo ¡Ting pollo! ¡Ting pollo! ¡El Tim pollo! El hielo, el hielo ¿Te quedan cinco segundos? ¡Hielo, hielo, hielo, hielo! Vale, el hielo Aquí, aquí Venga, aquí ¡Wow, wow, wow! Lo voy a poner aquí difícil Venga, aquí ¡Oh my game! ¡Oh my game! Venga, más cositas Y esto Más hielo, más, más hielo Esto, a ver Hielo, hielo, hielo A ver, ¿dónde pongo el hielo? ¿Aquí se podrá poner? Venga, ahí, hielo Cada vez es más difícil, ¿eh? ¡Vamos, pollito! El pollito Camina para adelante El pollito ¡Oh! ¡Oh! He entrado en un círculo de... ¡Oh! Del tiempo Y yo Libby, lo hemos puesto muy complejo ¡Wow, chiqui! Muy complejo ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? A ver, venga Vamos a ponerlo más fácil Uy, la escalerita Sí, sí Venga Voy a poner aquí algo Sí, sí, aquí la escalerita Para evitar Todas esas cosas Todas esas cosas malvadas Mira, esto es una bomba Ahora vamos a ver la bomba ¿Cuál pongo? Venga, este Mira, Libby Como he visto Que la estamos liando mucho Voy a poner aquí la bomba Y mira Atención Atención Y... ¡Destruye! ¡Poom! ¡Ah! ¡Qué guay! Venga, vamos ¿Las preparados? ¿Listos? Que comience la batalla Por llegar a la meta La batalla La batalla de... ¡Uy! ¿Yo en dónde estoy? Si ni siquiera me vi Libby, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando vamos los dos a la vez Es como una locura Porque yo te miro a ti ¿Por dónde vas? Claro Si me miro a mí Pero es que yo quiero ir Quedan tres turnos Tres turnos Perdemos los dos Oh, yo quiero ir antes que tú Porque si no tú eres muy rápido Y llegas a la meta antes Venga, pues Voy a poner esto aquí Yo no sé ni siquiera Dónde me he caído No me he visto Venga, aquí Por ejemplo Venga, aquí Venga Vale, venga Equipo, pollo, tim, pollo Tim, pollo La moneda es la clave ¿Dónde está la moneda? ¿La has cogido? Si, la he cogido Bien Monedilla La moneda es la clave ¿Y dónde pongo la moneda? La podría poner aquí Al lado de la meta Pero no La voy a poner encima de lo tuyo Venga Venga, aquí Oh my game Oh my game Ay, ay, ay Sí, que avanza Ay, ay, ay Ay, ay Tim, adelanta Ay, el pollo, el pollo Ahí se pone nervioso El pollito, el pollito Sí, que adelanta No Ay, no veo Por favor, pollo, despégate No veo el mapa ¿Cómo que no? No veo el mapa No veo el mapa Tim, me adelanta Epico Ay, ay, ay Ay, ¿dónde está el pollo? Oh, te ha dado, te ha dado Oh, no Gané Oh, no Sin puntos Y si, te gana Demasiado fácil sin puntos Bueno, pero Ay, ha ganado Un timate caballo Gana Oh, no ¿Por qué? No puede ser No puede ser Bueno, pues Hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado Dale a like Para jugar Otra zona Like Para que el team pollo Gane No, le El team pollo Nunca va a ganar Y nos vemos en el próximo video Adiós Y si te ha gustado este video Dale a like Y suscríbete